En la conferencia mañanera de este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que en México no se realiza ninguna investigación al general Salvador Cienfuegos detenido en los Estados Unidos. Lo dijo así. No existe ninguna investigación aquí, ya lo di a conocer. Vamos a esperar el resultado de la investigación en Estados Unidos. Ya conocen ustedes el procedimiento. Mañana se va a resolver si enfrenta su proceso en libertad, como seguramente lo están solicitando sus abogados o lo tienen que enfrentar en la cárcel, como lo demanda, solicita el Departamento de Justicia del gobierno estadounidense. No, difícilmente le van a otorgar el beneficio de una libertad bajo fianza. La verdad, difícilmente lo veo que se lo otorguen. No obstante, que llegó de forma voluntaria a los Estados Unidos, llegó con su familia y finalmente el asunto está muy delicado. Si García Luna vivía allá en los Estados Unidos y tampoco se lo otorgaron, yo creo que es muy complicado. Que allá no se andan con cosas en Estados Unidos. Sí, es un asunto de verdad muy complicado y yo sí lo que veo es que hay que tener mucha prudencia a ver cuáles son las pruebas que se tienen porque hasta el día de hoy que te detengan porque lo dice el Chapo, pues bueno, eso está un poco complicado.